La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza cururo, quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cururo, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza cururo, para saciarme locura, para no reír a mi lado Quien va a llegar esperado, quiero perder Danza cururo, para saciarme locura, para no reír a mi lado